¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer las primeras impresiones de... Los Indra Creative Premium Watercolor Pencil Yo esto los vi en la página de Indra, su página oficial Y dije, ¡Wow! ¡Sí los quiero! Había en lata y todo eso Pero... No sé por qué su página es más cara que ir a otros lados Pero bueno, está ok Compré una de las versiones más económicas Porque esta misma presentación la pueden encontrar en lata Pero por tener la lata, pues sí, te dan un sablazo extra Y pues yo lo que me interesa ahorita son los colores Porque quiero probarlos, no los conozco Son relativamente nuevos, salieron este año Pero pues hasta ahorita yo tuve la oportunidad de adquirirlos Ya saben, la economía no anda tan cool Entonces vamos a ver qué tal Así es su empaque Traen el dibujo de un ave Y bueno, se ve que es de lápiz efecto acuarela ¿Ok? Dice que trae cinco cosas de regalo Que es tres lápices acuarelables Un pincel y un sacapuntas Aquí te dice el código del producto En la parte de abajo No trae más que Indra Creative 24 Plus 3 Y en la parte de atrás Está así Con una foto de lo que es el lápiz Esto está lindo, ¿no? Muy igual al Indra Creative, el normal Este no cambia más que esto que le colocan Que es como un pincelito para indicar que es acuarelable Y bueno, supongo que estos lápices son los que son gratuitos Y aquí te trae una paleta de color Aquí dice lápices acuarelables Tú puedes usarlos como colores normales O añadirles agua y crearlos con efecto acuarela Colores brillantes Y dice que tiene irresistentes a la luz Vamos a ver si es cierto Suaves y cremosos Minas resistentes Y fácil de sacar punta Seguros para niños de tres años en adelante Aquí su página de Facebook Y su página de Instagram Aquí las etiquetas normales Que siempre aparecen Y bueno, el distribuidor Esto es hecho en República Popular China Ok Vamos pues A darle Ya ven que Indra Este Se consideraba marca mexicana Y las cajas anteriores Decían Hecho en México Pero las cajas No el producto Así es que pues Vamos a ver Así se ve Y ¿Qué tal? Vean, 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 vean Así se aprecia la parte baja Y así sus puntas El pincel Vamos a sacar uno El que sea Para ver El color Aquí está Es madera Negra Es algo muy característico Dice Profesional Color Set Creative Y El pincelito que indica Que es acuarelar Y esto lo tienen Obviamente Todos Y cada uno de Los Lápices Incluyendo Los Bicolor Así es que Es interesante En lo personal Me parece Muy Ok Trae su cinturón Plateado Su esmaltado Y acabado En gota Y Indra Nuevamente Nos vuelven a Dejar A la imaginación El nombre Del color O el código Por lo que Pues Puedes Bautizarlos Con los nombres Y colores Que Pues Tú quieras Que este Es Palidito Nieve de limón Se me va a caer El dedo Mi Vómito Esta mañana Me dio La pálida Azul Celeste Para que Le cueste Y así Por así decir Trae Un Pincel Que Se siente Bastante Pero Bastante Super Ultra Flexible De esos que venden Como en 3 pesos Y bueno Cerda Sintética Acrílica Y bueno Esto no se siente Tan mal Igual Y no es Tan Tan malo La cerda Pero si El Pincel Como tal El cuerpo No No está cool Y El Sacapuntas Parece Está pesado Creo que Es Es Metálico Y Me gusta El tamaño Está así Y a sacar Está lindo Me gusta Porque Trae Peso Ya lo Pondremos A prueba Con El mismo Color Ahora bien Estos son Los dobles Como ven Son colores Neón Y también Dicen Professional Color Set Creative Neón Indra Y el Pincelito Y en este caso Pues los metálicos Que es el Dorado Y plateado Igual Y aquí dice Y la diferencia Es que dice aquí Metallica Y en fuera Todo Super Ok Vamos A empezar A testearlos Los vamos a Testear En dos Superficies Una Que es la De cuaderno Para ver Como se va a Comportar Otra Ya en una Hoja De dibujo Para Agua De tipo Mix media O Acuarelable O Bien Papel Acuarela Y por un lado Va a ser El color Normal Nada más Para que vean Cómo hace la diferencia El Papel Correcto Y obviamente Vamos a Acuarelarlo Para ver Para ver que Que tal Se ve Recuerden Esto es una Primera impresión Puede ser muy buena Puede ser muy mala Puede que quede así como No tan convencida Pero Es normal Y es natural Es la primera vez Que los voy a probar Y suele pasarme Muchas veces eso Ojo Esto es una Primera impresión Pero no quiere decir Que es la verdad Absoluta Esta puede cambiar O no Con el pasar Del tiempo Y ya el uso Del producto Y que lo vaya Conociendo Más Pues Vamos a empezar Así es que Los dejo con Video acelerado Un poquito De musiquilla Y Ahorita vengo A decir Que me pareció Que me pareció Que me pareció Hablemos Tengo mucho Mucho que decir De estos colores Esta es la gama Sin necesidad De Pues Remojar el pigmento Agregarle agua Estos son como Los Según Metálicos Y estos son Los Neon Aquí es una Mezcla de color Que no es muy buena Es una sola capa Pero A la cámara Se ve muy bien Sin embargo En persona Más o menos Y bueno El blanco Pues es un bonito Adorno Nada más sirve Como para dar Brillo al color O en su defecto Hacer la técnica De blanqueado De color Más como Un blender Que como El color Blanco Honestamente Que tengo que decir Los colores No son brillantes Realmente La cámara Les está dando Mucho Levantón Para Supuestamente Son Profesionales No Están lejos De ser Siquiera Semi Profesional Para mi Esto es calidad Escolar Y No más El color Se siente Ligeramente Tirante Cuando tú Coloreas Es decir Como Plasticoso Se me figuró La sensación De Los Colores Big Esos que son Así como Flexibles Esa sensación Pero como Seco No sé Es que No sé Cómo Interpretarlo Y pues El metálico No trae Realmente Visto Metálico No mucho Casi Nada Ahora bien El color Como tal No suelta Boronas De pigmento Ni nada Eso es Muy común En los Lápices Acuarelables Por el Tipo De Mezcla Que tienen En sus Pigmentos Para que Estos Puedan Deshacerse Tranquilamente Ahora bien Hablemos Del color Como tal En el papel Pues de dibujo Pro Si ustedes ven No hay casi Diferencia De un papel Como un Bond A un papel Profesional Y eso Quiere decir Que No tiene Un pigmento Tan bueno Levanta Un poquito Pero no Lo que debería Por un lado Así es Como se Aprecia La gama Y así Es como Se ve Ya con El Agua Como Ustedes Pueden Apreciar Eh Que pasa Cuando Tenemos Un Color Acuarelable De madera En una Línea Profesional El color Se Intensifica Y Obviamente En este Caso Pasa Pues Muy Poquito Aquí lo hice Sin desvanecer El color Y pues Si Pero no Eh Borro Totalmente Lo que Es Aquí La La línea De lápiz Cosa que No debió De haber Pasado Cuando Nada Más Humedeces Sin Sin Barrer La acuarela Por así Decirlo Sin embargo Cuando Barres La acuarela Aquí Si Quedan Los Rayones No Si se Aprecian En un Buen Lápiz Acuarelable Eso No Pasa Y Otra Cosa Es Que Por Ejemplo Hay colores Que Definitivamente Desaparecen Y Por la cantidad Que yo puse Era para que tuvieran Una buena cantidad De arrastre Si que tuvieran Transparencia Pero no No Tanta De plano En los neón Bueno Fue un fiasco Casi se borran Y En el metalizado Pues Paso muy similar La combinación En cuanto al color Ya con el agua Y corriendo El pigmento Con el agua No me gusto Y Este Es pues ya En colores Pues más tenues Entonces Honestamente Va a sonar Muy rudo Pero Son malos No malos 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 Pero si Le damos De uno Al Diez Se queda Con un Cinco No se me hicieron Tan buenos Como su presentación De pigmentos Y así De la gama Indra Indra Creative De colores Normales Yo creo que Estos te pueden Funcionar Más como Colores Para colorear Que para Hacer acuarelables Puedes hacer Cosas buenas Si Pero hay que Trabajarlo Y eso es A base Técnica Y Cuando tú Trabajas Tanto Una pieza Muchas Veces Pues Desperdiciamos Nuestro tiempo Como artista Sobre todo Por Que están Vendiéndose Como Profesionales Para mí Esto es una Calidad Escolar Básica Como para Primaria Secundaria No más Se los Pueden Regalar A sus Niños Y van a Ser Super Felices Ahorita Es cuando Digo Que bueno Que compre La gama De La económica Por así decirlo En cuanto a Presentación Porque esto Mismo Nada más Por ser Lata Subía Como 50 pesos Entonces Que me Disculpen Pero No es Un producto Profesional Para nada A lo mejor Va a ser Una opinión Impopular 100% Pero No El pincelito Curiosamente Si retiene Buena cantidad De agua En eso Si me sorprendió El cuerpo Del pincel Se me hizo Muy chafa Pero Curioso Que salieron Buenos Dentro De lo que Se espera De un Escolar No lo voy a Comprar Con un Pincel Pro Porque No Cero Ahora Sus Sacapuntas Pues No se En cual Usarlo A ver En los Neon Que son Yo creo Que los Que menos Ocupo El verde Vamos a ver La prueba De resistencia Yo se Que mucha Gente Esto No le gusta Verlo Pero Así Aguanta Mucho Ahora Así No Truena Fácil Y vean Como se Pulverizó Ni siquiera Cayó Del todo Así Que Bueno Hasta Ahí Ok Esto Lo podemos Guardar No lo Tienen Porque Estos Son Acuarelables Acuérdense De eso Y Pueden Tomar El Pigmento Directamente Ahorita Lo vamos A hacer Pero No Vamos Lo vamos A hacer Con Esa Punta Que Acabamos De Romper Vamos A ver El Sacapuntas El Sacapuntas Excelente Son Muy Sencillos De De Tajar Y Curiosamente Estoy Notando Que Es Como Justamente Ese Tipo De Madera Pero No Madera De Los Lápices Big Es Una Consistencia Chispa Saben Que Ya Sea Cual Se Acuerdan De Esa Colaboración Que Hicieron Big Y Conte Y Que Sacaron Los Lápices Big Conte Es Exactamente Esa Misma Sensación Ya Decía Yo Aquí Está No Son Flexibles Se Mantienen Así Es Que Pues Eso Está Súper Bien Ahora Bien Vamos a Sacar El Pincel Vamos A Tomar Agüita De Nuevo Y Pues Vamos A A Tomarlo ¿No? Se Disuelve Mucho El La Mina Bastante Y Vamos Aquí A Probar Al Menos Tomado Así Directo El Color Pues Obviamente Es Más Intensito Ya se Me Está Despeluchando El Pincel Y Pues De Esta Forma Me Gusta Más Que Directo Y Coloreado Y Pasarle El El Agua Honestamente Entonces Si Eso No No Cambia Mi Opinión Ahorita En Una Primera Impresión Le Doy Cinco Puntos De Diez O sea Que Es Un Color Regular Realmente O sea Ni Fu Ni Fa Ni Creo Que Incluso Puedo Decir Tranquilamente Que Pueden Prescindir De Ellos Y Pasar De Largo Eran Una Buena Idea Pero Tuvieron Una Mada Ejecución Entonces Una Pena Porque Yo Los Compré Con Tanto Hype Pero Bueno El El Sacapuntas El que Traen No se Quien lo Producirá Pero Está Buenísimo El Sacapuntas Diez Diez De Diez Y Pues Listo Eso Es Pues Ahora Si Que Todo Lo Que Tengo Que Decir Todo Lo Que Tengo Que Aportar De Esto Y Pues Nos Estamos Viendo Cuartense Muy Pero Muy Requefe Bien Y Pues Esto Fue La Línea Indra Creative Premium De Los Lápices Acuarelos Así Es Que Bye 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 Bye